¡Feliz Navidad! Luana y su amigo Mauricio Herrera les deseamos una ¡Feliz Navidad! Así es, los invitamos a que vayan a Centro Santa Fe, que es el mall más completo de México, con todos los protocolos de seguridad para que ustedes vayan con toda la confianza en estas Navidades a disfrutar con la familia y los amigos. ¡Los esperamos! ¡Feliz Navidad!